Las 7 maravillas del mundo moderno en 3D Conjunto de piezas que brinda un primer acercamiento a las 7 maravillas del mundo moderno. Son modelos útiles para materializar construcciones clásicas de nuestra historia moderna. Útiles especialmente para el primer año de la educación secundaria donde suelen enseñarse estos temas curriculares. ¿Qué les parecieron?